¡Suscríbete al canal! ...y no han digerido el dolor que sienten. Para los venezolanos la estrella mexicana es un ícono de la música hispana y lo recuerdan como uno de los grandes. Realmente creo que nos agarra a todos por sorpresa, ¿no? Porque es un ícono de la música que ha dejado mucho aprendizaje, mucho para la música. Y quien no lo recuerda, quien no canta sus canciones todo el tiempo pasa. Bueno, como cantante, como una persona pública, bueno, o sea, después de tantos años de escucharlo, bueno, uno siente un vacío, ¿no? Pero es el camino, es la vida, ¿no? Me dio dolor porque es un joven todavía. Es una edad joven, de verdad que fui una muerte fuerte. Amigos, con esto finalizamos. Yo soy Carly Liz Cuadros, les deseo buen apetito y los espero esta noche en la emisión estelar. Y los dejo con el último videoclip que presentó Juan Gabriel antes de su muerte. En llorar, en llorar, en llorar, desde que te fuiste se le fue al palomo en puro llorar. Por llorar, por llorar, por llorar.